¿En qué momento dejamos que nos engañaran? Es que de verdad, con esos precios en el mercado, tienen los derechos de los otros. Yo también quiero salir de la mano con mi novio. Nos robaron 70 mil millones de pesos que eran para la vida. Otra vez el ICTEX, no se puede estudiar acá sin morir en el intento. ¿En qué momento conseguir lo más básico se convirtió en imposible? Es que vivir en paz, poder estudiar sin ahogarnos en deudas, tener derecho a un empleo digno, poder emprender sin que sea misión imposible y ser diferentes sin que nos cueste la vida, eso es lo más básico, es lo mínimo. ¿En qué momento llegamos acá? Buscan solo cómo hacer leyes para callarnos y no escuchar nuestros desacuerdos. Nos prometieron ser el Silicon Valley de América Latina, pero nos convirtieron en el valle de la corrupción. El país más feliz del mundo, recursivo, creativo, berraco estar a trabajar, pero nos toca utilizar toda esa berraquera y creatividad solamente para sobrevivir. Es que no tiene sentido que quienes están en el poder se les olvida que antes que sus egos y sus propios intereses están la educación, la salud, el derecho al trabajo y la libertad. El Congreso tiene que aprender a desinclosetar temas y hablar de lo que necesita el país. Y es por eso que tenemos que estar allí. ¿Hasta cuándo vamos a ser el país al que le quitan el centavo para el peso? Yo también he sentido rabia, incertidumbre, miedo, pero no podemos permitir que lo esencial sea tan solo un sueño y que nos roben hasta la esperanza. Esto nos tienes que movilizar, porque aún tenemos mucho para dar. Por eso este 13 de marzo con tu voto no vamos a dar ni un paso atrás. Por eso vota por el número 105 del Partido Verde a la Cámara por Bogotá. Porque si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser polipolitos.